Ante la pandemia del coronavirus que ha afectado al mundo, investigadores británicos y chinos están probando posibles vacunas fuera de sus fronteras en países como Brasil y los Emiratos Árabes Unidos. Detalles en el siguiente reporte. El número de infectados superan los 10 millones y más de 502.000 ciudadanos han muerto en el mundo a consecuencia del coronavirus, mientras la enfermedad continúa avanzando. Se ha informado que las personas en seis continentes ya están recibiendo vacunas contra el COVID-19. Cada vez se realizan estudios más grandes para probar si alguna vacuna realmente funciona y tal vez ofrecer una muestra de cómo sería en la realidad. Investigadores británicos y chinos ya están probando posibles vacunas fuera de sus fronteras en países como Brasil y los Emiratos Árabes Unidos. Estados Unidos se prepara para comenzar la prueba más grande. 30.000 personas recibirán una inyección creada por el gobierno a partir de julio. Este día se ha informado que China aprobó el uso interno en el ejército de la nueva vacuna de coronavirus desarrollada por el Instituto Científico Militar. Fue aprobada por el ejército el pasado 25 de junio para uso por los militares en el marco de las medicinas para necesidades especiales. Este lunes el gobierno de Japón anunció la aplicación de un veto migratorio a nicaragüenses y otras personas que hayan estado en Nicaragua 14 días antes de su llegada al país asiático. La medida también incluye a otras naciones, entre ellas Guatemala, Costa Rica, Jamaica y Haití. En la Unión Europea, que abrirá sus fronteras este próximo 1 de julio, se prevé autorizar la llegada de apenas 20 países, entre los que estaría China, no así Estados Unidos y Rusia, entre otros. Y de América, solo se permitirá a dos naciones, como son Canadá y Uruguay. En Colombia se ha informado que superó los 90.000 contagios por coronavirus en una jornada en la que también tuvo un récord de 167 fallecimientos, más de la mitad de ellos en el departamento del Atlántico. En ese país se contabilizan más de 3.106 fallecidos, lo que equivale al 3,38%. El presidente Iván Duque afirmó que el país no podía considerar como una acción viable mantener encerrada a la población hasta que se logre encontrar una vacuna contra el COVID-19, por lo que pidió a los colombianos a que aprendieran a convivir con el coronavirus y tenemos que ganarle, dijo el mandatario.